Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le damos la bienvenida a Andrés Cuervo, bienvenido a nuestro día Andrés. Muchísimas gracias, gracias Marta y gracias Luis, gracias por la invitación. Que nos traes un nuevo sencillo que se llama Luna Cuéntale, que está dentro del disco. Llegaste a México y la popularidad aquí en México, ¿no? Qué barbaridad, ¿verdad? Sí, muy contento y muy agradecido, pues Paranoia es el título de mi tercer disco. También hay una canción que se llama Paranoia y Luna Cuéntale es el primer sencillo. Y pues como lo dijiste, estoy muy contento porque estamos de número 10 en el Top 20 Pop de México, así que feliz y muy agradecido. Muy bien, felicidades. Directamente de la hermana república de Barranquilla, Colombia, anda arrasando. La verdad es que te está yendo súper bien en todos lados. ¿Tú te imaginabas cuando sacaste tu primer disco que ibas a llegar a este nivel? Pues la verdad es que hay muchísimo por hacer, falta mucho por trabajar, la verdad, falta muchísimo por hacer. Este es solo el comienzo, pues siempre ha sido el sueño de mi vida ser cantante y artista, siempre he querido ser cantante. Alguna vez desde chiquito jugaba a ser presentador de noticias y eso, pero siempre he querido ser cantante. Pero mejor no. Así que no, la verdad es que no me lo imaginaba, pero hay muchísimo por hacer, es solamente el punto de partida, pero muy positivo. ¿Cuándo te veremos en vivo aquí en México? ¿Pronto? Pues en México muy pronto, mañana voy a estar en vivo en León, voy a estar en vivo la próxima semana en Hermosillo, en Monterrey, en Mérida, en Culiacán, en Mazatlán. Ah, no, bueno. Si no, vamos a recorrer todo el país haciendo los festivales y voy a hacer también una gira de antros todas las noches. Buenísimo. O sea, en el día de promoción, tardes, festivales, por la noche los antros y vamos a terminar aquí en el DF a finales de noviembre. Oye, pues gracias por estar en nuestro día, te vamos a escuchar cantar y mientras tú nos cantas vamos a estar viendo en pantalla tus redes sociales por si quieren las fans comunicarse contigo y demás. Claro que sí, bueno, les cuento que mis páginas son www.andrescuervo.com, mi Facebook, YouTube e Instagram es Andres Cuervo Oficial y mi Twitter es guión bajo Andres Cuervo. Andres Cuervo en nuestro día. Luna, cuéntale, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, gracias. Hoy por su amor, juré que no, que nada podrá separarnos. Y luna, tú, dile que yo te prometí estar a su lado. Mientras brilles tú, mientras haya luz, este amor nunca morirá. Mientras salgas tú, vivirá. Luna, cuéntale, cuándo caiga el sol, que esta historia es un pacto de amor. Luna, cuéntale, cuéntale, cuándo caiga el sol, que yo siempre estaré en su corazón. Luna, cuéntale, cuéntale, cuándo caiga el sol. Y nos sentimos infinitos El cielo abrió, se estremeció Y allí tú fuiste fiel testigo Mientras brilles tú, mientras haya luz Tu calor nos protegerá Mientras brilles tú, por mí y por ella Luna, cuéntale, cuando caiga el sol Que esta historia es un pacto de amor Luna, cuéntale, cuéntale que yo Siempre estaré en su corazón Luna, cuéntale Luna, cuéntale Luna, cuéntale Cuéntale, que mientras salgas tú, mientras haya luz, este amor nunca morirá. Me llevo el coche. Oye, qué buena rola, ¿no? Está muy buena. Y además, bueno, el disco completo está muy padre. Ya tuve la oportunidad de escucharlo y me encanta. Ojalá que vuelvas pronto a nuestro día y nos avises cuando toques aquí. Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Y en noviembre estaremos lanzando el segundo sencillo, así que ahí pueden volver a invitar. Esa canción ya me encantó. Yo no sé cuántas veces he querido hablar con la luna. Un día se me hará. ¿Qué tal? Yo hablo con ella todos los días por lo que estamos de promoción, así que perfectísimo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Y ahora sí, bueno, Natalia está lista porque es viernes de cine. Vamos allá. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.